¿Qué te ha parecido el crecimiento que ha tenido esta ciudad? Es enorme, en serio, el crecimiento que ha tenido a Los Ángeles, ¿no? Bueno, sí, sí, pero vivo en 30, 40 minutos de Los Ángeles. ¿A qué te dedicas, Delina? Platícame. Yo hago contenido en línea. ¿Es Only Fans o qué es? Sí, sí, es... Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo es domingo en Los Ángeles y estamos en los callejones, así se le conoce a esta zona en la que te sientes en México. La realidad es que en muchas partes en Los Ángeles te sigues sintiendo en México, sobre todo por la gente, por esa hispanidad que no se pierde a través del lenguaje español, el castellano maravilloso, y en donde vamos a intentar conectar con la banda en estos pasillos que tienen tiendas. No sabría cómo describírselos mejor que mi invitado, mi host, mi anfitrión en Los Ángeles, el gran Raúl Bravo, shorty. Yo solo sé que se llaman callejones, son como pequeñas calles, bueno, no tan pequeñas, pero con muchos puestos de distintos tipos de productos. Aquí van a encontrar ropa, comida y sí, el callejón principal, de hecho ahí lo puedes ver, ahí está el nombre, comienza alrededor de acá. Fashion Valley, ¿así se le conoce oficialmente aquí o...? Sí, por acá lo conoce como Los Callejones. Quiero mandarle un saludo a mi jefe, decirle que lo quiero mucho desde... Justo es porque te dan un poco de ñañeras, te da emotividad, porque tu jefe te traía aquí de chiquito, ¿no? Platícame un poquito de aquellos domingos, ¿venían los domingos? Los domingos, nos daba nuestros 10 dólares para gastar aquí, pues ahora que vivo con mi familia también. ¿Qué te comprabas con esos 10 dólares? En aquel tiempo te podías comprar más cosas, ahorita con 10 dólares ni una pupusa, compadre. No, ni una pinche camisa, ni calcetines, güey. ¿Pero qué te comprabas tú? ¿Qué recuerdas que comprabas? No, ropa, camisas, pantalones, de hecho zapatos chafones. ¿Vas a encontrar original también? Original y también a piratería, güey. Todo, todo. Nos encantan los mercados a los mexicanos y claro que si íbamos a poblar esta como la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, tenía que haber mercados. Callejones, como le dicen acá, vamos a conocerlos, pero sobre todo a conocer a su gente, no solo de México, sabemos que hay personas del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, mexicanos, venezolanos, argentinos, de todo hay en Los Ángeles, por donde sea, pero con Raúl Bravo, Shory, síganlo en TikTok, por cierto, Raúl Bravo, 5520, ¿no? No, YouTube no a la verga, puro TikTok. Bueno, acá, estos sí lo están viendo en YouTube, mi querido Shory, pero al rato vuelves de esa suspensión, por donde sea, pero con Shory, por donde sea, pero con el gran Shory, Raúl Bravo y su servidor, no se pierdan un radar más, acompáñenos. Ya estamos saliendo el estacionamiento, que los hot dogs acá, son muy buenos, ¿verdad? Sí, güey, es algo típico aquí, que si no vienes a los callejones, si no comes hot dogs, mejor ni vengas. ¿Cómo lo preparas tú, carnal, con todo, envuelto en tocino, y piquito de gallo, y todo, ¿verdad? Con todo, con todo morocho. ¿Desde que venías con tu jefe, comprabas un hot dog también los domingos? Nos compraba, con una coquita, y no, bien rico. ¿Dos por cinco dólares? ¿Ahorita cuánto te cuesta un hot dog, jefe? ¿En cuánto anda un hot dog ahorita, jefe? Cinco. Cinco dólares, pero uno, no dos, ¿verdad? Ya la inflación, ¿verdad? Mira, la banda que nos lo den gratis, dice el jefe. Bueno, fuera, ¿a dónde le damos? ¿Para allá o para acá, compadre? ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué las trae a los callejones? Así le dicen aquí, ¿verdad? Sí. Los callejones. ¿Por qué les dicen callejones? Porque en los callejones venden cosas. ¿Y es un plan tradicional los domingos, darse la vuelta por acá? Casi los domingos no están abiertos. No hay muchos lugares abiertos los domingos. O sea, ¿no es buen día entonces el domingo para venir a los qué? Es más bonito un sábado. ¿Qué es lo que más te vas a encontrar? Veo, por ejemplo, aquí tiendas de ropa, vas a encontrar un chorro, ¿verdad? Y más baratas. ¿Usted a qué vino? ¿Cómo se llama? Yo vení, vine a unas mochilas. Unas mochilas. ¿Vuelta a la escuela o ya volvió? Ya volví. Tienes que cambiarla. ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo? ¿Qué estás estudiando? O sea, en la escuela. Pero, ¿qué año? ¿Estás en junior high school, me imagino? Ya. Ok, perfecto. Pues, te dejo para que sigas. ¿Con quién vienes? Con mi hermana. Con tu hermana. ¿Ya encontraste la mochila? No. Está en eso, justamente. Muchas colchas también, muchos peluches. Shorty, vente, vamos a darle. Las dejo, cuídense mucho, ¿eh? Qué bárbara, se puso muy nerviosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo te va a ti? Estoy bien. Mira, vente, vamos a platicar, pero luego obstruimos el paso, hombre. ¿Cómo está esta onda de los callejones? Pues, ya tiene muchísimos años, aquí todo encuentras y hay de todos gustos, puedes venir, tomar, comer, comprar, chucharear, de todo. O sea, vas a encontrar prácticamente para toda la familia, que si el niño quiere, por ejemplo, chucherías para la escuela, plumas o cosas de Hello Kitty, aquí las encuentra. Si necesitas una playera de fútbol, aquí la encuentras también, ¿verdad? Sí, hasta vestidos de fiesta, zapatos. ¿Tenis de falluca, todo eso? Sí, todo. ¿Baratitos? Clones Pejo, pásele, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. ¿Tú de dónde eres? Yo de Guadalajara. Guadalajara, pero ya viviendo acá, ¿desde hace cuánto? No, apenas tengo tres años. ¿Cómo ha sido la adaptación? Platican, ¿cómo te llamas? Jackie. Jackie. ¿Cómo ha sido la adaptación para ti de Guadalajara, Los Ángeles, un monstruo en el mejor sentido de la palabra de ciudad? Pues sí, como puedes ir, no extrañas tanto, te adaptas, nada más extrañas, pues, la libertad, está uno muy encerrado. Como que muy apegado a la zona en donde vive, ¿verdad? Como que estarse moviendo, como en Guadalajara, que vas ahí al centro, o de pronto te vas a andares o algo así, pues no se puede, ¿verdad? No se puede. ¿Viniste en busca de mejor vida, simplemente? No, más venía de vacaciones y ya me quedé. Te quedaste. Y estás... Me quedé mi marido. ¿Tu marido es de acá? Ajá. ¿Y estás encontrando que fue una buena decisión, de momento? ¿Te ves feliz? Sí, 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 estamos felices. Qué chula, una recomendación por último a todos los que se vienen para acá y así como tú de vacaciones. Ah, no pasa nada. Sí, carnal. Pero, ¿cómo lo voy a prender aquí, carnal? Imagínate, se nos va a enojar la gente, güey, si prendemos... Hay mucho niño, hombre. En California, todos, eso también te diste cuenta, ¿no? Todos están fume y fume, fume, ¿no? Pues depende de la zona. ¿Tú crees que sería correcto? Tú que ya estás tres años, ¿verdad que no? Pues cada quien. Te voy a regalar una gorra, por, pues por apoyarme. Gracias. Por ser tan buena onda y por platicar conmigo. Gracias. Un abrazo. Bye. Dios te bendiga, desde Los Ángeles. ¿Una foto? No más, ¿una foto? Pero no quieres platicar conmigo. Te da pena. Sí. Dices, este me va a madrear o algo. Ah, pues que su hijo me conozca, señor. Ah, está en el teléfono. Ah, le mando un abrazo. Mira, y los traes en llamada, ¿les marcaste o qué? Sí. ¿Dónde están ellos? Aquí en San Pedro. En San Pedro, es en California. Sí, cerca de Long Beach. Cerca de Long Beach. Ok, saludos, carnal. Mira, están en una lancha los güeyes. A ver, eh, ojos al frente, carnales. Qué chulada, qué gusto verlos. Pues a tomarnos la foto. Gracias. ¿Qué hay que hacer en los callejones? Me dicen que los hot dogs están muy buenos. ¿Qué se come uno en los callejones, señor? La verdad, yo no sabría. Nunca había venido. Ya habíamos venido, pero no a comer. Ok, ¿a qué había venido? A buscar trajes, a buscar... Chucherías, ¿verdad? Cuando necesita uno para las cosas del nieto, ¿usted tiene hijos o nietos? Hijos y nietos. Y para la escuela les piden cada cosa, ¿verdad? Sí, pero los uniformes los compramos ya en Ensenada. Venimos de Ensenada. Ok, ¿y usted vive allá en Ensenada? Ya no vive aquí en Los Ángeles. Bueno, en San Pedro también radicamos. O sea, ahí se anda moviendo, pues, pero qué diferente el estilo de vida de una Ensenada a un Los Ángeles, ¿no? ¿Qué prefiere? Ensenada. El caos, le huye, los fríos. Y aparte que Ensenada se vive feliz. Y se come increíblemente. Y se come. Tacos de pescado, lo que tú quieras. Cuídense mucho, eh. Que la pasen bien. Sí, claro, Marta. Dios te bendiga. Qué forma tan hermosa de conectar con las personas. Mire, mi compadre, vamos para allá. Perdóname, jefe, pásale, pásale. Una disculpa por obstruir. Sí, vente, vamos a prenderlo acá en la calle, compadre. ¿Qué onda con esto, carnal? ¿Qué onda con los callejones? Descríbemelos. Ah, pues, aquí encuentras de todo. Encuentras bolsas, encuentras camisas, encuentras chelas. O, por ejemplo, jarritos así con mezcalito y tequila. No, cierran varios locales. ¿Por qué? O sea, los dueños descansan, ¿o cómo está el pedo aquí? La verdad no sabría decirte, pero tal vez porque, pues, es domingo, tú sabes, es el fin de semana. ¿Qué pedo, carnal? Me dicen que los hot dogs también son lo mejor acá. Pues, más o menos, la verdad. ¿Qué relación hay entre los hot dogs y el mexicano, compadre? ¿Por qué nos va también vendiendo hot dogs? Porque es barato también hacerlos. ¿Ves el hot dog? Pues, nada más es el hacer chicha. O sea, no necesitas... ¿A quién le pides permiso para vender? ¿O es lo primero que uno puede llegar a hacer a cabo? Muchos es así a la brava, la verdad. Sí, muchos es sin permiso. Algunos sí tienen permiso, pero la mayoría yo pienso que son a la brava. ¿Y si tiene rentabilidad, carnal? O sea, por ejemplo, en una semanita vendiendo hot dogs, no sé si de lunes a domingo, digamos, si hay a venta. Hay una camarada que dejó de trabajar por eso. Dejó de trabajar el gato porque ya ahorita tiene como tres, tres gentes vendiendo con él. ¿Allá qué hay, carnalo qué? Ah, mira, mira, estas ya las ves más seguido acá. Mira, George. Aquí siempre andan, pero la verdad están bien feas. Aquí las inventó el pinche Lon Moss y se peló a Texas. Carnal, usted llegó de León hace cuánto? Ya casi 20 años. Es carnal. ¿Qué es lo que más extraña del bajío? La inseguridad no va, pero... No, pues a los amigos y la familia que se quedó allá atrás, más que nada. ¿Tema de pandillas acá? Un chingo de madres. En un momento equivocado, ¿te puede tocar una rociada ahí de una Glock semiautomática? Sí, fácil. En una esquina cruzando una calle me van a apuntar con pistola. Es que la aportación, aunque es demócrata el estado, sí, a ver, sí hay banda que tiene permisos y muchos te los vas a encontrar con cuete, va. This is America. ¿Qué me recomendarían entonces, aparte de los callejones en Los Ángeles, carnal, algo que se ponga chido latino? Prendelo ya, güey, préndelo ya. Vamos a pegar ese ahí, güey, o tú que eres de aquí, pégala, güey, porque me da miedo que... Pégala ahí, güey, porque... La va a pegar ahí atrás para dejar aquí un poquito de huella. ¿Te ves donde sea? ¿Vas a oler? El peor es que no he desayunado, güey, me puedo poner... Ya había fumado, carnal, a ver si puedo seguir con este radar, con la fluidez. Debo hacer una chela para que amarre. Ya, güey, tú eres una mala... ¿Van a empezar tan temprano hoy, carnal? Así empezamos. Usted ya empezó, ¿verdad? Estequilita. ¿Cómo se llama usted? ¿Hace cuánto llegó aquí a Los Ángeles? Somos turistas, tenemos que... Estoy bien, me va a dar la pinche pálida, hermano, ahorita le doy otra. Fuera de cámara le doy otro, porque tengo que hablar con Martín. ¿Estás en vivo? Claro, gracias, sí, acabamos de llegar el viernes, aquí vinimos de turistas. ¿Dónde vives, hermano? Nosotros vivemos en el condado de Lake Country, a un lado de Sacramento. Ok, eso ya es para arriba, por Pasadena, por allá, ¿Oakland está cerca? De Oakland, tres horas más hacia el norte. Muy bonito, ¿verdad? Hay un lago muy grande, muy hermoso, se llama Lake Port. ¿Y es mucho el trabajo que hay para mexicanos que llegan con ganas de chambear, Martín, o cómo describirías? Sí, mira, hay mucho trabajo, lo que es en el fil que le llaman, en la uva, en la pera, en la nuez, discando. ¿Cuánto tiempo le tiene que ver uno para que salga la semana bien? ¿12 horas diarias? Ah, no, con 8 horas, más o menos, puedes vivir. Allá en la renta es un poco más económica. ¿Lo llegaste a hacer, Martín? Ah, no, yo actualmente, todo el tiempo he sido jardinero, trabajo por mi cuenta. Muy bien, cabrón, ya traes rotuleada la troquita, ¿verdad? Sí, trabaja mi hija, mi yerno y mi esposa. Se vuelve un negocio familiar, como en la película de Gol, me acuerdo, que lo levantaba al Santi Muñez, de que, si hay buena lana, ¿no? Es que mira, son las ganas de superarte, o sea, en este país lo podemos lograr, si le echamos ganas, con sabiduría, inteligencia, portarse uno bien, más que nada. Tienes muy buen español, veo que no lo perdiste, a pesar de que llevas, ¿cuánto viviendo acá, Martín? Mira, actualmente, pues, llegué en el 2001, imagínate, 20 y tantos años. Te tocó el George Bush, te tocó el George Bush, llegaste justo en el avionazo, güey. Por ahí, más o menos, me tocó. ¿Recuerdas cuando cruzaste, todavía no pasaba ese, el 911? Exactamente, tenía un mes que había llegado. O sea, tú ya habías llegado. Sí, en ese tiempo. ¿Recuerdas que no fue tan exhaustiva el chequeo? Todavía no estaban esas medidas de seguridad, ¿eh? no había mucha seguridad, todo era diferente, pero después de que pasó esto, la vida nos cambió. Totalmente. A todo el mundo. ¿Qué viniste a hacer a los callejones? ¿Qué es turistear, ¿verdad? A turistear y siempre veníamos de compras. ¿Ya habías venido antes? Ah, sí, casi, claro. ¿Alguna recomendación, pues, para echar un hot dog o qué me he hecho aquí? pues mira, si vienes a los callejones y no comes hot dog, no viniste. Ok. carnal. Sí, claro. ¿Cómo? Ahí la transmitiendo, ¿no? Sí, jefe, ¿tiene usted una queja, algo? No, lo único que quiero que esa señora que está ahí vendiendo sus donas, quiero que le ayuden a comprarle. Ok. Yo no quiero comprarle. Voy a comprarle, ¿dónde está la señora que vende donas? Es la que está en el equipo. Mira a todos los que están aquí, que le compren, por favor. Ok, me llamo David Hernández Hernández. Es un buen gesto, David, el que tienes con la señora ahorita. Ok. Chido. Ahorita voy a ir a comprarle, lo voy a tomar en cuenta. Luis, ahorita vamos a ir a comprarle donas a la señora. Shorty, ¿así te venías vestido tú, carnal? Eh, perro, traes toda la percha chingona, carnal, ¿eh, güey? ¿Cómo se llama usted, carnal? Déjame platicar con usted, güey. ¿Hace cuánto llegaste acá? Hace seis meses apenas. ¿A buscar chamba? ¿Ya la tienes? Tengo. ¿En qué está chambeando mi... ¿Cómo se llama usted? José. José, está en la construcción. ¿Qué le toca hacer? ¿Es usted de los que se sube a los techos? ¿Es de los que tienen que preparar la mezcla? ¿Segunda cuchara o cómo? También, ¿De todo un poco? Todo, ¿verdad? Está aprendiendo. Está aprendiendo usted, pues como quiera vas a salir en el video, güey, pues ya te estamos grabando. Yo te paso esa parte. ¿Estás aprendiendo, pues? ¿Te pagan bien? Sí. ¿Por semana te rayan? ¿Por quincena. ¿Pagan los viernes o los sábados? Para que vayas el sábado. Sí. No, pagan el sábado para que vayas el sábado. Cuídese, José. Está tatuadín. Sí, claro, jefe. ¿Cómo no? ¿Quién la toma, jefe? ¿Viven ustedes ya acá? En Arizona. ¿Y los trae de vacaciones la vida? Sí. ¿Se vino manejando? Sí. ¿Cuántas se hizo? ¿18 horas o qué? No, poquitos, 5. ¿5 horas se hace de Arizona para acá, jefe? ¿Por qué llegó a Los Ángeles el día de hoy? A visitar, de visitar. ¿Tiene acá familia o turistear? No, nomás a turistear. ¿Fue al Walk of Fame? ¿Fue a Disney, a los Universal? apenas mañana, mañana empieza el tour. Ok, ¿Cuál es el tour? Platícame. Bueno, pues aquí ya estamos, y luego los estudios, ayer a la playa de Santa Mónica. Uh, fui. Fui ayer a la playa de Santa Mónica, el muelle, qué chulada. Sí, si el tiempo se presta. Sí. ¿Va en la noche usted? En la noche, mejor. ¿Qué se está empezando a comer acá? ¿Echa tacos, o es más de hamburguesa usted? Ahorita lo que se atraviese, ahorita vamos para allá. Un hot dog, ¿no? Me dicen que son los buenos. Sí, también. En Arizona se come bien, también hay mucho mexicano que cocina bien, hay buenas propuestas también. Sí, no, sí, mucha comida igual. Acá va a encontrar uno mucha comida mexicana, no va a batallar en Los Ángeles, como en otros lados, ¿verdad? Sí, no. Pues, pásesela bien, jefe, ¿cómo se llama? Rogelio. Rogelio, placer conocerte. Dios te bendiga. Sí, claro. Carnal, pensé que me ibas a robar, güey. ¿Qué pasó? Acá no se roba, Soy Tijuana, carnal. Compare, la tía Juana, güey. ¿Losaste por San Isidro o qué, carnal? No, no, pues es que yo, yo te cuento que, pues, yo trabajo aquí, pero, pero me descansaron, loco, me dijeron, ¿sabes qué? Esta madre se acabó. ¿Te acaban de correr de la chamba? No, eso fue hace dos días, y entonces me volvieron a hablar y me dijeron ahorita que fuera, me dijeron que fuera a las cuatro, ahorita, que fuera a las cuatro. Está la recuperación de tu trabajo, ahorita a las cuatro, vamos. pero me vale verga, no voy a ir. ¿Por qué, güey? Porque aquí estás tú, Adrián. No, pero espérame, güey, la chamba, la chamba es importante, hermano. ¿Es tu mamá ella? No, somos soleras. Somos soleras. ¿Y dónde es donde te están contratando y te van a volver a contratar? No, está hasta Long Beach, carnal, nomás que ahorita voy por mi carro, pero lo dejé, lo dejé en Whittier, voy a Whittier por mi carro. Qué pedo, ¿cómo funciona? O sea, traes ahorradito por ahorita que no tienes chamba. traigo hasta un avión y una avioneta y traigo hasta un ovni, loco. Qué perra. Qué gusto conocerte. Gracias, carnal, muy amable, güey. Gracias por cotorrear conmigo, güey. Qué chingón, la neta, si nadie te dice esto, qué chingón, qué haces lo que haces por la gente, loco, la neta. Eso, eso, la neta, qué chingón, eso es raza, loco, eres raza, carnal, la neta. Espérame, no te vayas, porque ahorita no tienes trabajo. No, no, yo soy demócrata. No, ¿están carnal? ¿seguro? Sí, ¿cómo no, güey? Es que no trae chamba mi compadre y dice que le vale madre y que se va a ir a Long Beach. Eh, recupera tu chamba, hermano. Mira, pero yo te ve, guacho todos tus videos, te sigo, guacha, te sigo, te sigo. No, no me tienes que enseñar, yo te creo, yo te creo. ¿Cómo está? Ah, perro, chinga, mira. No, no, ese sí es muy mal ejemplo para los niños, compadre. Tú sabes que, o sea, sí, yo me lo ponía, pero, mira, el niño no sabe ni qué está pasando, güey. Mira, el niño es un juguete, es un juguete. Sí, sí, porque luego les ponemos, hay que empezar ya tarde cuando el desarrollo cerebral se alcanzó, hablo neuronalmente, si uno empieza muy temprano en el consumo del cannabis, banda, no se logra el completo desarrollo del cerebro, entonces no empiecen muy temprano y sobre todo a sus hijos, háblenles de que es un, es un producto más que no se tiene que consumir así como con el alcohol, no lo tienen que consumir nada más porque es legal acá en California. Miren, se nos juntó la banda, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo se llama usted? ¿Eres de México? Sí, de la Ciudad de México. ¿Y hace cuánto llegaste? Hace 20 años. 20 años, o sea, ahí se ve que el español se está yendo, ¿verdad? Te estás batallando para quedártelo, ¿no hablas mucho español? Sí, pero más inglés. Yo sé, ya se escucha el tono en donde tu inglés, ya es perfecto, ¿ah? ¿Puedes hablar en inglés? Sí, ¿por qué no? Es difícil para mí, para mi cerebro, de procesar en inglés las informaciones, ¿sabes? ¡Puedes hablar en inglés, hermano! Sí, pero no es... He visto un par de videos sobre tú hablando en inglés con diferentes personas. No es tan fácil, no es tan fácil, porque yo intento, pero no es como en español, puedo ir muy profundo en mis pensamientos en inglés. ¿Cómo es el proceso de empezar a aprender? ¿Te acuerdas de 20 años? No recuerdo los primeros años, hermano, es muy difícil. Dígame, dígame sobre eso. Especialmente, cuando vas a la escuela o cualquier escuela, es difícil empezar a hablar en inglés, porque las personas, ¿sabes? Depende, los problemas que empiezan, tienen problemas para empezar a hablar en inglés, pero es muy difícil. ¿Y los otros estudiantes te hacen divertir por eso? Sí, sí. ¿Es como un bullying o algo? A veces, sí. ¿Qué es el principal consejo para alguien que va a pasar ese tipo de cosas, mi amigo, como aprender inglés, ir más profundo en la lengua y se va a ser más difícil? No sé, como dije, en el principio las escuelas aquí tienen problemas para hablar inglés para los comienzos, pero a veces te ponen con diferentes personas, las personas que nacen aquí. Yo le dije a las personas, si ves nuevos chicos que vienen de cualquier parte de México, porque es difícil para nosotros, cuando los padres te traen como niño, es difícil para niños como yo aprender una nueva lengua, es súper difícil. Hoy en día hay tantos americanos que empiezan a hablar español, ¿no? Hay tantos americanos que van a México y es lo mismo, probablemente se sienten lo mismo en ir a México. Somos la fuerza laboral, perro, la verdad es que ellos son los que tienen que empezar a hablar español, digo, no, no es un tema de rivalidad, simplemente de hacer negocios y de fomentar más economía, estamos en la quinta economía del mundo, Los Ángeles, California, el estado de California es la sexta quinta economía, es más el producto interno bruto que tienen más muchos países del mundo, estamos en un imperio que funciona por y para los mexicanos, mi estimado, y latinos, venga, pues me da mucho gusto conocerte, mi estimado, ya vives acá entonces tú en Los Ángeles, chingón, ¿qué trajiste carnal? Te traje tu regalo, que es una tanga o qué, estas son las que usaba en la casa, no me la puedo poner ahorita porque hay niños carnal, bien quinky, ah, la bandita aquí en los callejones, claro jefe, pues te agradezco mucho, tómame la foto carnal, ¿quién me la toma? ¿qué calle es para decirle a la banda? May Puy 12, May Puy 12, cáiganle, ahí está, aquí, ya mi lingerie, nos hicieron un regalazo para que le caigan, vas a encontrar, sí, Dios me la bendiga jefe, claro señor, tú se ve que vienes de trabajar o vas a trabajar? estoy trabajando, vendiendo mis plantitas, ¿qué estás vendiendo? ¿qué? las plantas, de todo tipo de plantas, mucha planta que se vende por acá, ¿ya la tomó o no? gracias carnal, vamos a comprarle donas, vamos a comprarle donas, oye gordito, ya deberías ponerte en forma, ¿no crees? te apuesto 10 mil de los verdes a que no bajas de peso en un mes, ah pues, el que no arriesga, no gana, ya dijo, ¿eh? vamos Pablo, sin miedo al éxito, ay cabrón, se pega fuerte, te apunta la cuerda, ándale, 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 vamos cabrón, me gusta lo que veo, te está rifando, es más, ahí te da un pago anticipado, tú también arriesgate, métele a ti en México, campeón, ¿qué la trae señor, qué anda buscando, qué? no, nosotros venemos de Houston, de Katy, o de dónde? somos de Magnolia, Texas, Magnolia, Texas, es que es muy grande Houston, también, ¿verdad? y ¿qué la trajo? Disney, ¿verdad Yavi? las trajo a Disney, ¿verdad? las avenidas, la gente, la comida, ¿qué se ha echado? recomiéndeme, ¿qué se ha echado? yo no me he echado, pero comida mexicana, o de acá, mexicana, ¿qué se ha aventado? a ver, ¿qué fue? nos comimos unos guaraches, unos tacos gorditas, no, si le entraron bien a la garnacha, entonces, ajá, pues feliz cumpleaños, ¿hace cuánto cumplió? voy a cumplir, 43, miéntame, miéntame y dígame que cumplió menos, veo usted 36, felicidades por sus 36, ¿y se vinieron manejando por último? no, no, avión, avión, bueno, pues qué buen destino, Los Ángeles, en el mismo Estados Unidos, vas a encontrar muchos destinos internos, desde Houston, ¿cuánto le salió el vuelo de Houston a los, mi, no, 120 dólares, yo quería venir, y lo reservé como un mes antes, muy barato, me salió como 95 dólares por cada uno, ya con taxas, no, pues chéquele, y la verdad es un destino muy turístico, a Disney no van a ir, ella no la va a consentir, vamos a estar aquí hasta el miércoles, ¿no quieres ir a Disney? No, yo estoy grande, mira, ya vieron que es un tema más de los papás, que de los niños a veces, son los papados que quieren cumplir esos sueños, y a ella le vale absoluta madre, como nosotros en nuestra infancia, quizá la economía no nos daba para eso, y pues, ajá, sí, ¿usted nació en México? Sí, ¿Hace cuánto llegó a Estados Unidos, señor? Tengo 26 años aquí, 97, 98, usted está, 97, o sea, la crisis del 94, o buscó mejores oportunidades, familia, ¿qué la trajo acá? Llegué cuando tenía 15 años, pues, la economía, más que nada, un poco difícil, porque sí es muy difícil, para uno de mujer, nosotros trabajábamos en el campo, exacto, tomate, en la naranja, ¿Qué le va pasando a uno en las manos? He visto información sobre lo... Los callos, todas las manos, mire, mis uñas, pues no, les enseñan las mías, pero la verdad... No están así porque me las coma, están así porque es tanto trabajo que hago, porque sigo trabajando. ¿En qué trabaja actualmente? Ahora trabajo, ya gracias a Dios, ya no me friego tanto, o sea, la labor y eso, ahora trabajo en lo que es la limpieza, de casas, y eso me da... las deja intactas, y cobra ahí una tarifa. Acá, en verdad, si le quieres chambear, vas a ganar bien, usted hoy entonces no se queja, vino a Los Ángeles con su familia, se pueden ir a divertir, a comer a donde quieran, es producto del trabajo honesto, y de lo que te ofrece un país, como Estados Unidos, si te portas bien, y le abonas al sistema, y te alineas a sus políticas, la felicidad sí se puede alcanzar, que no les vendan otra cosa. Dios me la bendiga, y felicidades por hacer todo eso que me platicó, es admirable, sinceramente. Sí, porque aquí si no le echamos ganas, pues no salimos adelante. En la vida, yo creo que ni siquiera solo en Estados Unidos, en la vida, en México también hay que chingarles, y no, pues no va a salir. No salimos, porque nada es ya gratis. Es correcto, quejarse no paga la luz, señores, cuídese, valore mucho a su familia. Madre, venga para acá, ¿qué andas haciendo acá? Entonces, platícame, ¿qué te trajo en domingo a los callejones, mi estimada? ¿cómo te llamas? Me llamo Delina. Delina, ¿hace cuánto que vives en Los Ángeles? Como hace unos, no sé, como desde los ocho, nueve. Ya tienes todo el rato adaptada. ¿Qué te ha parecido el crecimiento que ha tenido esta ciudad? Es enorme, en serio, el crecimiento que ha tenido a Los Ángeles, ¿no? Bueno, sí, sí, pero vivo en como unos 30, 40 minutos de Los Ángeles. Es muy grande California, sinceramente. Entonces, hoy viniste a los callejones a encontrar, ¿qué has comprado Delina, platícame? Un vestido para mi hermana. Un vestido para tu hermana, ¿quién es tu hermana? ¿Lo encontraron? ¿Ha sido difícil? ¿Sigues en búsqueda? Un poco, porque es muy indecisa. ¿Qué ocasión viene? ¿Por qué un vestido o simplemente fue...? Para su escuela. ¿Para su escuela? Para su escuela. ¿Tú a qué te dedicas Delina, platícame? Ah, yo hago contenido en línea. Mucha gente creo que estaría interesada en ver ese contenido. ¿Dónde va a salir esto? ¿Esto va a salir a radar? Justo creo que te va a llegar mucha gente que puede acceder. ¿Estés OnlyFans o qué es? Sí, estoy en OnlyFans. ¿Hay distintas jerarquías de suscripción? O sea, si quiero acceder a todo el contenido, ¿cuánto cuesta al mes? Como, lo pongo especial como 13 dólares. ¿13 dólares? ¿Y agarras parejo? Ajá, sí. ¿Y es contenido diario? Sí. ¿Es solo fotografía o hay video también? También videos, sí. ¿Cómo te encontramos así para ver si la gente responde? Peruvian Bad. ¿Peruvie? Peruvian Bad, porque soy peruana. Ok. Peruvian Bad. Peruvian Bad. Ajá, como B-A-D. Peruvian Bad, entonces, así te vamos a encontrar. Vayan a los que les interese este tipo de contenido, ¿cómo más o menos fotografías muy elevadas o más recatado? de todo, de todo, de todo, de todo, o sea, sí, de todo. Arriba y abajo. Ajá. Ya la está buscando usted, ¿verdad, señor? Ya la está buscando usted, ¿verdad? Peruvian Bad, dice. No, pues, bueno, gracias mi estimada y es un placer conocerte. Mucho gusto, mi prima es como fan de la Casa de los Famosos, porque ella me ha comentado de eso y lo reconocí de ahí. Qué bueno, ahí estuvimos, una experiencia hermosísima para mí y que jamás voy a olvidar, me construyó y me dio mucho aprendizaje. ¿Qué dice jefe? Sí, está como para seguirla, ¿no? Sí, claro que sí. Saludos a la banda, México. Si pagaba usted los 13, los 13.99 o mejor no los gastamos en algo más. Unas cheves. Unas cheves. Sí, unas cheves. Unas cheves. Como que mejor ahí una foto de Google y unas cheves, ¿para qué pagar 13? Exactamente. ¿Cómo ve las nuevas generaciones que sí le gastan? Sí sabe cuánto gana ella. En un billetillo. Sí sabe cuánto puede ganar ella, ¿verdad? Sí, me imagino. Y yo pelándonos la, ni un mes seguido ganamos la mitad de lo que. ¿Usted tiene hijos? Sí. Son ellos, ¿no? Bueno, ese cabrón, ¿tiene suscripción de OnlyFans? Sorry, sorry, pero aquí. A lo mejor ese güey sí, sí podría pagar una suscripción de OnlyFans por 13.99. Gente como usted, como yo, preferiríamos un, un misil de bot light, ¿no? Pacífico. 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 ¿Acá qué se toma el, 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 usted es mexicano? Mexicano. ¿Qué se toma Victoria, Pacífico, Corona? Antes, pero ya Pacífico. Ya, me da, me intriga, a mí es mi favorita, la verdad voy mucho a Mazatlán, yo sí, la Clara me encantó, pero ¿por qué antes la Corona y ya no? Pues me gustó más, como que me empezó a hacer un poquillo mal, y la Pacífico me, me cae bien al estómago. La modelo, la güera esta, dicen que la toman mucho aquí también, ¿verdad? O usted no la toma mucho. No, yo casi no. Ya si quiere una buena gringa, pues la Budweiser me gusta. También. La, Samuel Adams, la Blue Moon, ¿cómo se llama esta, carnal? Cuídese mucho jefe. Si hay varias buenas lagers acá, ¿no? No, yo no tomo, no te puedo decir más. Shorty, tienes una pinche facha de que te das, y tomas, pero eres una, eres una blanca paloma, güey. Sí, güey, me veo bien pinche marihuanote, pero no, miren, estos son los hot dogs. Eh, pues hay que comernos un hot dog, ¿no? Vamos a comernos un hot dog. ¿10 hot dogs? No, no, ponme los planos. ¿Planos? Planos, eh, sí, para la banda, ya que se lo prepare la banda. Ahí se lo puede preparar la banda si quiere, ¿no? Acá no, se nos preparan al momento. Con pura mostaza. ¿Pura mostaza? Sí, así es como me gustan a mí. Voy a regalar 10 hot dogs. ¿Cómo estás? Soy tu fan, te estaba buscando. ¿Cuándo te vi en Santa Mónica? Mira, jugador del Atlas, futbolista. La gente se pregunta quién soy, pues obviamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy a regalar esto. Te voy a regalar esto por ser tan buena banda conmigo. Gracias, desnombra, ¿qué andas haciendo acá? Aquí vivo, en Los Ángeles. ¿Hace cuánto llegaste? Acá naciste, ¿o cómo funciona? No, 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 son de México y bueno, pues bien orgullosa yo también de ser de México. Hacer hincapié en que las tradiciones, la banda se enoja conmigo, hacer hincapié en que a través del lenguaje del español se mantienen las costumbres, las tradiciones, los dichos, las leyendas. Exactamente, exactamente, yo siempre este bien orgullosa y pues con mis hermanos y todo, poniendo en alto México, pues porque ahí nos criamos. ¿Dónde naciste? ¿En CDMX? No, nací aquí en Los Ángeles. Allá pues, pero luego te fuiste un rato a dónde? A Puebla. 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 Y luego te ve de acá. De regreso. Y estás feliz acá, ¿no? Estoy feliz, me gusta la vida de mí. ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes amigos, haces buenos amigos aquí? Sí, tengo muy buenos amigos aquí, y voy al high school, a la preparatoria aquí, entonces, muy buenas oportunidades ya. Quiero entrar a una universidad. Ok, ¿y ahí qué onda? Platícame para todos los que nos están viendo, ¿qué procede? Si quieres aplicar para una… Son un buen de requisitos que tienes que… para aplicar y pues están las de… el estado de California, que esas ofrecen muchas oportunidades, o las de… las universidades de California, que es como la UCLA y todo eso. Entrar ahí está bien difícil. Muy competitivo, sí. Tienes que presentar el… ¿Es TIE o cómo se llama? es… es… GPA. Son un buen de requisitos. GPI. GPI. GPI porfa. Sí, todo ese buen puntaje. Y ya que te manden la carta de aceptación. A ver, si entro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hinche perro, no, me lo vale más. Te conozco, pero te miro. ¡Ahí salgo! ¡Gracias, Dios me lo bendiga, hermano! Sí. Eh, manda saludos a Orange County. ¿Mándaselo? ¡Santana! Sí, claro, güey. Eh, ahorita te consigo una… ¿Una lima? Una camisa. Ahorita te voy a conseguir una, sin problema, hermano. Me decías entonces que tu sueño es universidad y estudiar qué, porque acá también se compone por… le vas metiendo. Mira, pásame uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Hog dogs a la banda! Con pura mostaza. ¿Cerro? Sí, ya. Ten, carnal. ¿No quieres una línea? ¿Tú echaste? Echase uno, jefe. Con pura mostaza. ¿Quieres un hot dog? Sí, por favor. ¿Pero si lo quieres o no? Sí. ¡Excelente! ¡Claro que sí, carnal! ¡Claro, jefe! ¡Échase uno! ¡Jefe! ¿Cómo no? ¡Échase un hot dog! Nomás les puse mostaza porque así me gusta a mí. Así me gusta a mí, el hot dog. Espero no le moleste. Este me lo voy a chingar yo. Este ya no lo voy a regalar. ¡Eh, ten, carnal! Ahí voy, ahí voy. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Vienes de vacaciones o acá vives? De aquí. ¿Losaste por San Isidro? No, por Otay. Por Otay. ¿Y cuánto hiciste en la fila? Dos horas, por ahí. ¿Y luego le pegaste qué otras cuatro para acá? No, también dos. Dos. Sí. ¿Vienes de vacaciones? Sí, a lo menos porque era el cumpleaños de mi suegro. Déjame me echo mi hot dog y le voy a decir a la banda qué tal sabe para dejar de aglutinar aquí. Vente para acá. Ahí voy. Eh, dame una camisa para mi compadre, carnal. Ahí está, ahí está. ¿Es dos X? Ahí está, carnal. Ahí está. ¿Una foto? Una foto. Eh, gracias. Ya los pagó mi compadre, va. Gracias. Este es el bueno, va. Voy, voy, voy. Eso. No, me estaba cotorreando bien chido con mi amiga. 16. Eh, ¿cómo está, compadre? ¿Ya comió? Está mordido, pero yo lo mordí. ¿No quieres, carnal? ¿De dónde vienes, carnal? Voyo Heights. ¿Voyo Heights? ¿Así se llama? ¿Cuánto está de aquí? ¿Hablas español? ¿O prefieres hablar en inglés? ¿English? ¿Hablas más inglés en tu vida? No, estoy en la escuela. ¿Qué sport jueces? Yo juez en el soccer, pero no estoy en el club. ¿Qué es tu posición? Jueño en el balón, en el balón y en el balón. ¿Y tu sueño como jugador es ser profesionales? ¿O en MLS o algo así? ¿Tú tienes una profesión o algo? Tienes una profesión. ¿Tú tienes profesión? ¿Tú tienes profesión en el fútbol? Sí. ¿Socer? ¿Es tu sueño? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? Para estudiar y ser buena en la escuela y escuchar a tus profesores. Porque si no escuchas a tus profesores, nunca vas a... ¿No vas a jugar más? Sí. Tienes que trabajar más para lograr su sueño. Porque si no trabajas más, ¿cómo vas a llegar a la posición en la que estás en ahora? Quiero jugar en... Quiero jugar en... No le creas, me chico. No le creas, me chico. No le creas, me chico. ¿Ya vuelve para allá para las dos? No lo compras en... Es que tú no me entiendes, carnal. Pregúntale aquí a mi productor. Pues bueno, recordemos tu nombre y ojalá en 10 años, en menos, usted ya esté contratado por las filas del equipo merengue, que yo también soy muy fan. ¿Cómo se llama usted? Ángel Candia. ¿Ángel? Candia. Candia. Ángel Candia, esperamos verte pronto en el circuito profesional. Échele ganas y trabaje. Trabaje muchísimo por ello, ¿eh? Vamos a comprarle donas a la... Señor. Señor. Va a su madre 60, maracas. 60. ¿60 en donas? ¿Cuántas me alcanza? ¡Wow! Deme... Deme unas cuantas aquí para repartir aquí. Usted se ve que quiere una dona. Ahí está, gracias. Tenemos 20 donas. Vamos a regalárselos a la banda, René. Ahí va. Dona para usted. Y en servilleta para despachar. ¿Quién? Yo. Ahí está, va. Gracias. Venga. Una bonita. Ahí dándole la dona a la banda. Dona por foto. Eso. Pelo cerrando, René. Pelo cerrando. Prácticamente nos estamos despidiendo. Me voy a quedar a tomarme fotos y a repartir las donas restantes. Se nos están calentando las cámaras y estamos haciendo un desmadre aquí en los callejones. Vengan, visítenlos por donde sea, pero con esta gente hermosa que está en Los Ángeles y sobre todo conmigo y con Shorty y Raúl Bravo. No se pierdan un radar más desde Los Ángeles, banda. Inteligente e irreverente, sus comentarios te vuelan la mente. Bien preparados para la ocasión, cuando respaldo a nuestro patrón. Mientras más se encierra, te amplio en tierra. Siempre...